Hola, ¿qué tal están todos? Es la 1 y 45 del día lunes 6 de mayo de 2024 y el deber ha tuiteado hace media hora esto que dice a nuestros usuarios nuestro portal web sufrió un ataque, estamos trabajando para solucionarlo y volver a la normalidad y si ustedes, bueno, no sé si cuando vean este video lo puedan ver pero ingresamos a eldeber.com.bo y justamente no hay nada y hay solamente aquí un portal, una imagen, que a ver, vamos a ver si se puede hoy multimedia hell imperium, página para joder y mierdosos, bueno, imperium.p imperium.p, así que bueno, lo demás parecería que está aquí bueno, no visito mucho el deber pero imperium.p, estas serían las que habrían atacado el deber, ¿no? Fue con esto a ver, vamos a tratar de entrar a algún lugar bueno, sí, entre otros espacios el contenido está, pero ese banner principal al parecer es el que ha sufrido un ataque justamente tiene eso pues bueno, vamos a ver cómo lo solucionan por lo pronto, ya saben, no se dejen sorprender el día de hoy